Jóvenes Scout homenaje a Ana Jasmin Martínez y a su esposo Alejandro Ramírez, que en días pasados fueron encontrados sin vida, informaron esta mañana ante los medios de comunicación. Con una bicicleteada a las 9 de la mañana, saliendo del lienzo charro en la loma, para hacer una ruta céntrica y volver a ese mismo punto. Mencionaron también que van a tener una comida, otras actividades que son las que van a hacer. Ok, ya posteriormente de eso va a haber un pequeño espacio para degustar de las diferentes comidas que va a haber. Y posteriormente se van a llevar a cabo diversas actividades culturales y artísticas. Los Scout pidieron el apoyo de la sociedad para que este evento sea un éxito. Entonces nosotros queremos demostrar a las personas lo que ellos eran, lo que fueron para nosotros y que los conozcan como son. Con lo que vamos a hacer, que preguntaron, ¿qué puede hacer la sociedad? Es irnos a apoyar, a comprarnos lo que vamos a vender, a que conozcan lo que hacemos, a que también conozcan lo que hay en nuestra sociedad. Gente que está con el plan de cambiar al mundo, de mejorarlo en cualquier circunstancia y que la sociedad vaya cambiando poco a poco. Para Enfoque TV, Antonio Jau.